y la actriz Alejandra Ambrosi nos habló de su personaje y de otro proyecto que ya tiene en puerta para el próximo año. Vamos a escucharla. Netflix estrenará en su plataforma el próximo 10 de diciembre la serie Preso Número 1, proyecto estelarizado por Eric Heiser y Alejandra Ambrosi. Se refiere directamente al encarcelamiento del presidente de la República. Entonces, pues bueno, ya desde esa premisa creo que genera revuelo ya siquiera pensar que algún presidente en la historia de nuestro país tuviera que pasar por un encarcelamiento. Vamos a descubrir si es justo o es injusto a lo largo de la historia. Se encuentra un fraude millonario. La bella actriz señaló si entre su personaje Carolina Arteaga y ella existen puntos en comunión. Siempre me he distinguido por ser una mujer muy determinada porque si algo me propongo hago hasta lo imposible por lograrlo. Para mí no hay imposibles. Ella, su determinación obviamente es más en el ámbito del periodismo. admiro, es muy admirable y muy respetable los periodistas. Si ya los respetaba antes ahora, hoy más que nunca me quito el sombrero porque realmente es una profesión que implica muchísimos retos. Tras este estreno Alejandra Ambrosi se alista para iniciar 2020 con múltiples proyectos artísticos. Uno de ellos el filme a donde los pájaros van a morir. Es una comedia. Es una... un hombre que va a cumplir 40 años y está como muchos otros hombres y mujeres también en una especie de crisis de la mitad de su vida y se empieza a cuestionar muchas cosas con respecto a lo que a lo que ha sido su vida hasta ese momento y entonces se le ofrece una oportunidad mágica en ese momento. Obviamente ya no le voy a contar más pero el caso es que él toma la decisión de experimentar pues otro tipo de vida justo en el momento en el que cumple 40 años. Para Blabla Show Emanuel irá a la... ¡Suscríbete al canal!